Muere el líder yihadista de Yeisa el Islam en un bombardeo en un suburbio de Damasco controlado por este grupo extremista. Fuentes oficiales sirias han confirmado la muerte de Saharán Ayyush junto a otros líderes de la coalición que lucha contra el régimen de Bashar al-Assad. Varias agencias aseguran, sin que esté confirmado, que el ataque fue realizado por aviones rusos en los barrios del este de Ghouta y en Duma.